Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Álvaro y el día de hoy vamos a hablar de una fragancia en concreto, tomando en cuenta que nos encontramos cerca de una festividad, ya que estamos a pocos días de que sea Halloween. Y de esa manera vamos a hablar de este perfume que seguramente muchos de ustedes ya saben de cuál estoy hablando, por la miniatura o por el nombre del video, y no se trata de otro que no sea de Halloween Mennex, de Jesús del Pozo. Y en primer lugar vamos a empezar a hablar acerca de la botella del perfume, que en lo personal es una botella que me gusta mucho, realmente se ve muy bien, ya que en la parte superior nos vamos a encontrar con una parte plástica de un plástico oscuro, en donde vamos a tener el nombre del perfume que va a ser Halloween Men, y también vamos a encontrarnos con un cristal que va a ser también en un tono oscuro en la parte superior, pero que va a ir en un tono degradé, llegando a un color un tanto azul oscuro, que realmente se ve muy bien, contrastan muy bien estos dos colores. En la parte inferior nos encontramos con algunos detalles del perfume, como ser la concentración del perfume, que en este caso va a ser un eau de toilette, donde fue realizado y los mililitros de esta fragancia, que en este caso son 125 mililitros. Nuevamente volviendo a la parte superior nos encontramos con la tapa, que en este caso es una tapa que podríamos decir es un tanto sencilla, es una tapa un poco pequeña que no va quizás tener muchos detalles, pero que sin embargo se siente de calidad, es una tapa un tanto pesada, podríamos decir que en el interior es un tanto robusta, ya que en muchos casos hemos visto tapas o nos hemos encontrado con tapas que son un tanto huecas, vacías, que son livianas, que no se sienten de tanta calidad. Y en este caso, como hemos mencionado, a pesar de que no sea una tapa muy grande o que quizás no tenga muchos detalles, sí se siente de buena calidad. Y eso es en cuanto a lo que viene a ser la botella del perfume. Ahora vamos a pasar a hablar acerca del aroma del perfume, pero en primer lugar acerca de sus notas, en el cual nos vamos a encontrar con nota de cardamomo, con lavanda, vamos a tener también nota de limón, café, whisky, nos vamos a encontrar con canela, con cuero, abatonca, ambar y para finalizar, esta nota de incienso, ¿no? Lo cual nos va a dar como resultado este perfume bastante agradable, que realmente en primer lugar lo que viene a darnos es una nota de café o lo que primero se siente va a ser una nota de café junto con el whisky, ¿no? Que se siente muy bien, se siente muy agradable. Y algo que también podemos mencionar de las notas del perfume, que son notas que se sienten de calidad. Quizás no va a ser un perfume que se sienta de muchísima calidad de notas, como podría ser quizás otra fragancia o una fragancia nicho, pero tampoco va a ser una fragancia que se sienta quizás de mala calidad o que sus notas se vayan a sentir sintéticas. Considero que se encuentre en el medio, ¿no? Que ni va a ser muy malo ni muy bueno, pero que sí va a ser algo bien. Que, como les dije, en primer lugar nos va a dar esta nota de café con el whisky, que realmente se siente muy agradable, un tanto seductor. Esta nota de café se siente muy rico. Considero que no hay persona a quien no le guste un olor a café. Por esa misma razón es un perfume que gusta fácilmente. No va a ser también un perfume que quizás llegue a ser muy atosigante, empalagoso, que se sienta muy fuerte. Por esa misma razón considero que en ambientes cerrados se puede usar de maravilla, ya que las veces que yo lo uso de esta forma he recibido muy buenos comentarios, porque a muchas personas les gusta este tipo de aromas, ¿no? Y en cuanto al aroma realmente, en lo personal, donde más me gusta esta fragancia es pasada quizás las 3 o 4 horas, donde ya va a ir secando un poco esta fragancia y donde quizás estas notas de café, el whisky, o lo que viene a ser también esta nota de abatonca, se van a sentar un poquito más y realmente van a dar espacio a lo que viene a ser esta nota de cardamomo, de la lavanda, del ambar, que realmente van a contrastar muy bien todas estas notas y nos va a dar un aroma bastante agradable, que realmente de ratos en ratos a mí me gusta sentirlo y me encanta bastante, y aunque en este caso a principios ya se siente muy bien, como les digo es un perfume muy agradable, muy rico, fácil de gustar, un tanto seductor. Ahora vamos a pasar a hablar de cuándo o qué días usar esta fragancia y considero que en climas fríos o en invierno va a ir de maravilla, ya que es un perfume un tanto cálido, especiado por las mismas notas que hemos mencionado. Por esa misma razón considero que quizás en verano o en climas cálidos no vamos a poder usar esta fragancia porque se va a sentir muy pesado, no va a contrastar muy bien usar en un clima cálido una fragancia cálida. Considero que en estos días lo que más queremos es algo fresco o oler de manera fresca, al contrario de invierno lo que queremos es oler también de buena manera, pero que se sienta cálido y es lo que logra esa fragancia, darnos esa calidez y este aroma bastante agradable que contrasta muy bien, que se siente también muy bien. Considero que en la noche va a ser donde va a ir de maravilla, ya que es un perfume que va a tener esa nota de abatonca, lo que le va a ser un tanto juvenil, dulce, sexy, un poco juguetón también, por esa misma razón en la noche, en un evento o en una fiesta va a ir de maravilla esta fragancia, usándolo un poco de manera informal también considero que se puede llevar, pero donde más va a brillar o donde más va a contrastar va a ser de manera semiformal, y también considero que se puede usar un poco de manera formal por esa misma nota de incienso que tiene esta fragancia, que le va a dar ese tono un tanto oscuro, un poquito formal, un poco serio, pero nuevamente recalco que donde va a ir mejor va a ser de manera semiformal. Ahora vamos a hablar acerca de la duración del perfume, que también es un aspecto muy positivo, ya que por lo menos en mi piel me ha llegado a durar entre unas 7 a 8 horas, proyectando muy bien la primera hora, hora y media, con una estela de un metro a un metro y medio, también tomando en cuenta las atomizaciones que te echas, considero que con unas 5 a 6 atomizaciones son más que suficientes para que se te sienta de buena manera, ya si quieres oler bastante o que se te sienta bastante, considero que con unas 7 a 8 atomizaciones son más que suficientes. Y es por todo lo mencionado que considero esta fragancia una excelente fragancia, ya que realmente nos da un aroma agradable, en lo personal me encanta muchísimo, en primer lugar por el aroma, por los comentarios y los cumplidos que he recibido con esta fragancia, y como un punto aparte también podríamos hablar acerca del precio, que es un aspecto que considero el mejor de todos, ya que en lo personal yo lo he conseguido por 45 dólares, y he visto que en algunas partes se encuentra de esa manera, entre los 45 a los 50 dólares. Y también he leído comentarios que hay otros sitios en los que se les puede encontrar en un menor precio, que va a hacer que sea realmente una opción excelente, una de las mejores opciones, por el precio que tiene esta fragancia realmente nos ofrece muchísimo, y diría que realmente por el precio que tiene nos ofrece más que quizás otras fragancias, y es por esa misma razón que yo lo considero una excelente opción y te lo recomiendo bastante. Halloween Manics de Jesús del Pozo. Y bueno, de esa manera hemos llegado al final del video, me gustaría que me dejes en los comentarios tu opinión acerca de esta fragancia, cómo te funciona a ti, en qué días tú lo usas, y si te ha gustado el video por favor dale a like, comparte el video, suscríbete al canal y conmigo nos vemos en otra oportunidad. Adiós. Adiós.